Bienvenidos a Planets Ucret, en esta ocasión os traigo el skin off del Daria, lo encontraréis en esta pestaña que se ve al lado de la historia principal en este pin off. Este episodio no forma parte de la historia, es decir, las opciones que elijáis no van a afectar, por eso no voy a poner ningún sube-baja porque ninguna baja es más. Luego la imagen la podéis conseguir respondiendo ambas respuestas y el momento de la historia estaría situado después del episodio 12 y antes del episodio 13. Os cuento, este episodio cuesta 250 monedas de oro, pero durante el episodio no se gasta nada de maná y una vez terminado lo podéis repetir todas las veces que deseéis. Conseguís una imagen y luego también el conjunto de ropa de Chrome y sin más os dejo con el episodio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!